Y no sé si la pueda cantar, ¿eh? Ok. La canción es Love, Internity. Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro Del tiempo que he sufrido fui por ti Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Tú eres el amor del cual yo tengo Ay, ya me moro, borrí Cómo quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándote Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde este día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho hoy más por ti Oscura soledad Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad La misma soledad de tu sepulcro linda Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo El más triste recuerdo de ti acapar El más triste recuerdo de ti acapar El más triste recuerdo de ti acapar Así que degenerándolo Amor eterno E inolvidable El más triste recuerdo de ti Estaré contigo para seguir amándote.